Música Parate ahí, parate ahí Música Esa niña que salió corriendo de la casa como una loca Vamos, vamos No, porque usted no me deja, no deja que ella vayan a mi casa, mi amiga también, entonces yo vengo aquí ¿Y tú vives aquí? Claro, tú no ves que es mansión Vámonos por la casa, mi mamá No, yo no me voy, llamo a mami No, ya, niña, porque tú simplemente tienes que amenazar con eso, ¿dónde está tu papá? Espérate, espérate, señor, no se siente si hay, mi papá anda trabajando Esta casa está como vieja, mi hijita, que estoy viviendo aquí Va a descansar un chino, los que jueguen, no me hagan mucha travesura A ver, duérmete ahí si quieres ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a amarrar con un lazo que hay, mi papá Le vamos a amarrar la silla, después lo vamos a vendar, pero eso es cuando se duerme, ¿eh? Y ahí dura mucho para dormir, ¿sí? Uno, dos, tres y cuatro, ya se duermió Entonces pues si me necesitas, yo tengo un ambulético, ¿qué? Yo le hago así, y ese es noticia, hace todo lo que uno diga Después de ahí lo seguimos siendo más travesuras, la que no inventemos, ¿eh? Está bien Ven, 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 ven Habla duro que ahí está veniendo, yo te dije, ¿sí? Habla duro que ahí está veniendo, yo te dije, ¿sí? Dariani Dime, papi ¿Qué tú me hiciste, muchacha? Suéltame Suéltame ¿Qué es eso? Ahora todo lo que yo tengo que hacer Eso no va a funcionar con mi... Está raro en la cabeza Está loco ya Está loco ya Ahora vamos a amarrarlo para que llegue a todos los brazos, los brazos también Todo, todo y todo Música lo que nosotros queramos, tu ve, yo te dije que iba a funcionar, te mandalo hacer algo para que tu veas que me va, piensa rápido, te digo lo que yo quiero, que tu me arregles esta casa, que te la voy a ir para rato, arreglala pero rápido, tu ve, yo te dije que iba a funcionar pero no lo hace más rápido, venga acá, venga acá, que quiero más yo quiero que usted me compre un bicocho, un helado, de todo helado, no, por aquí, yo estoy loca, me va a comprar mi bicocho ellos venden helado, que no te dije, mejor un refresco, cómprame un refresco, vamos ah, pues váyate con el malo que llegue aquí con eso uff, me sabe yo que el tonto físico me tocaba a mi, y suerte que el papá yo me hizo todo eso, y como tu sabe eso oye, ve, la tatarabuela mía, se jodía con eso, era como bruja o algo así, no sé pero yo aprendí de ella todo después, pero vamos a ver el manganzón aquí, que vamos a ver yo te la voy a ir por ahí, muchas gracias, yo te mando el paso ¡Abaja todo lo de ahí! ¡Ey, güey! ¡Hilera, ¿dónde está ahí? ¡Güey! ¡Güey! ¡Megafón! ¡Ese hombre parece que te hagan un poco! ¡Vamos a irlo tranquila, mejor! ¡Güey! 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 ¡Que le dos señor! ¡Cuántos? ¡Uno! ¡Demano! ¡Jugo! ¡Güey! ¡Esto es como raro, esto es lo que te ha pasado! ¡30 Patrón! ¡Ey! ¡Venga acá! Está mudo, ciego y loco. ¿Qué es lo que está pasando? Uno está como raro, Dios mío. Vamos a decir hombre para allá de lado. Está durando mucho, ¿qué? Espera, te lo arreglo de eso ahora. ¡Data, rápido! ¿Eres Rey? ¿Se lo va a beber de eso? Claro, ¿se lo va a beber con lata? Está bueno el bizcocho, ¿sí? Claro. Oye, vamos a ponerme en todas esas otras cosas. Vamos a ponerme en todas esas otras cosas. Vamos a ponerme en todas esas cosas. A una de esas matas. Dame, cita. ¿Y con qué gente eso funciona? Con el que yo quiera, mira. Eso dura la hora que yo quiera. Hasta puede durar una semana y yo le hago lo que yo quiera. ¿Y si tú me haces eso a mí? Sí, eso... Claro. A ti. ¿Y desde qué se hace así? Mírame. Oye, la mierda. Tú viste, ahí no íbamos a joder nosotras. No iba a descubrir. Pues sí, te miramos rápido. ¡Qué rápido! ¡No que se ha joder! ¡Camina, man, deiuges! ¡Vena, camina! ¡Te rápido! ¡Chacha! ¡Camina, camina! ¡Te rápido! ¡No voy a hacer esa matas! ¡Avívate, avívate! ¡Rápido! Oye, chequeate ahora lo que vas a hacer, que lo vas a ayudar Tírate un peor Eso no lo vas a ir, ¿no? Claro ¡Ey! ¡Déjalo! 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 ¡Apá! ¡Déjalo! ¡Vámonos ya! ¡Esto es! ¡No tomo aceite! ¡Párate, espérate! ¡Está poderoso! ¡Ahora, no lo agüíte a la casa! ¡Rápido, rápido! ¡A mi caos! ¡Ah, tú ves! ¡No te vas a hacer el peor! ¡Sí, pero! ¿Qué se ha sentido un peor que parece que come roba? ¡No! ¡Ese parece que come aguacate! ¡Fue aguacate como yo! ¿Tú vas a sacar a la casa? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer ahora? Algo más difícil de lo que... ¡Ey! ¡Caca, hombre! ¡Rápido, rápido! ¿Pero qué es lo que tú vas a hacer? ¡Una cosa! ¡Párate, espérate, espérate, espérate! ¡Ya le toco, espérate, espérate, espérate! ¡Ahora qué es lo que vamos a hacer! ¡Párate, espérate, espérate! ¡Párate, espérate! ¿Pero por qué tú lo vas a tirar? ¡Ese va a romper los pies ahí, tú! ¡Qué y no, qué y no! ¡Tú sabes que tú tienes eso, muchacha! ¡Ajá, entonces sí se parte! ¡Eres mi papá, yo me voy a quedar sola, entonces! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tírate! ¡Ay, Dios mío! ¡Se tiró de nuevo! ¡Mira! ¡Puede que adentero! ¡Es bien que cayó! ¡Vamos para abajo! ¡Cáme, cáme! ¡Mira, pues no le pasó, ¿no? ¡No le pasó, no! ¡Párate, espérate! ¡Ay, no se puede parar! ¡Me quité la tabla! ¡Ay, yo me voy, ya! ¡Ay, mi pierna! ¡Tariani!